¿Qué tal amigos? ¿Cómo anda? El gran saludo del pueblo de YouTube. Acá estamos para analizar lo que ha sido el pasaje de Boca a la próxima ronda de la Copa Libertadores. Mucho para hablar, ¿eh? Mucho, mucho. Así que quédense, los invito a todos los hinchas de Boca que se queden, también al hinchas de River. Voy a hablar del gallinazo de Racing. Del gallinazo de Gago, tiene nombre y apellido. Fernando Gago es el gran responsable de la derrota de la Academia. Quiero hablar de la eliminación de Independiente. Y mañana les prometo que voy a subir un video súper picante, pero muy picante, ¿eh? Que tiene que ver con el próximo partido de la selección argentina. Primero por Boca. Boca, el pueblo boquense festeja porque ha pasado de ronda. Ha pasado los octavos de final. Boca que hace tres meses, dos meses, hace cuatro semanas estaba en crisis. Con un batalla que no transmitía nada, con un batalla que estaba deambulando por el banco de suplentes. Con un batalla que era el calco de Miguel Ángel Ruso. Con un batalla que ponía a Paul Fernández de Cinco, que lo ponía a Benedetto, que lo sacaba, lo ponía a Vázquez. Que no encontraba la defensa, que el arquero no daba seguridades, que no encontraba el lateral derecho. Bueno, Boca resucitó, gente. Boca empieza a hacerse fuerte. Boca empieza a sacar chapa de candidato. Boca encontró a Pocu Varela. El Cinco de Boca es Varela, viejo. Varela firme. Firme como estandarte. Es el d'Artagnan de este equipo. Me gusta mucho lo que viene realizando Varela. Está firmado. Varela tiene pase, tiene gol, tiene pegada, tiene marca, tiene presencia. El Cinco de Boca. Los pibes de Boca. Los pibes de Boca, al que tanto, tanto banqué de esta conducción de Riquelme con el fútbol de Boca. Bueno, los pibes hoy con Varela, con Ceballos, con Vázquez, empiezan a engrosar al plantel. Le dan jerarquía, le dan frescura al resto de los jugadores que también están aplomados. Flojo Salvio. Hoy no me gustó Salvio. Le falta una marcha. A Salvio lo veo un poquito con el freno de mano puesto. No sé qué le pasa. No sé qué le pasa. No es el mismo. Ya está recuperado de la lesión. No me diga que no tiene ritmo porque juega de titular siempre, viejo. Pero no me digan, no me digan que Toto Salvio es para que siga siendo titular. Boca avanzó de ronda. Boca está en los octavos de final. Boca saca la chapa del candidato. Buen partido de Benedetto. Benedetto hoy jugó como el 9 de Boca. Benedetto hoy no vendió humo. Benedetto hoy se dedicó a jugar. Me gustó el 9 de Boca. Salió porque no le dio el físico. Entró Vázquez. Tiene recambio. Me gustó mucho Rojo. Rojo con este nivel está por encima de Otamendi, gente. Empiezo a pedir jugadores a la selección, ¿eh? No me importa nada. Muy bien el paraguayo Romero. El paraguayo Sutil, tac, así juega en punta de pie. Me gusta el paraguayo Romero. Boca encontró la base. Lo que tanto le pedíamos a Batalia, bueno, Boca empieza a tener una estructura futbolística. Boca tiene recambio y el aura de Juan Román Riquelme. Riquelme le da tranquilidad a este equipo. Riquelme acertó por bancar a Batalia. Yo no lo hubiese bancado. Yo no lo hubiese bancado. Después de Godoy Cruz de Mendoza era un quiebre. Para mí Batalia no tenía que seguir siendo el técnico de Boca. Un técnico que había demostrado ser apático. Un técnico que no hablaba. Bueno, le cambiaron el chip. Lo formatearon a Batalia. Es otro Batalia, gente. Es un Batalia que habla. Un Batalia que da indicaciones. Un Batalia que grita los goles. Un Batalia que empieza a madurar. Así que bien por Boca. Segundo tema. Segundo tema. Racing. Racing. Hoy gallinó. Hoy Gago fue el responsable de una derrota durísima. Una derrota que va a ganar hondo. Una derrota que era inesperada. El hincha de Racing estaba convencido de este equipo. Confiaba muerto en este equipo. No podés perder contra River. No podés perder contra River. De Uruguay. No, Gago, no. Planteaste mal el partido. Por ahora, Gago, tenés que empezar a ganar. Sos el técnico del merecimiento. Pero tenés poco recorrido. Tenés tiempo. Tenés tiempo. Pero por ahora mucho la propuesta. Mucho el biribiri. Mucho la posesión. Pero te falta ganar partidos importantes, Gago. Hoy gallinó. Hoy tu equipo fue un equipo austero. Un equipo que no concretó nunca. Sigo. Independiente. Independiente. Gente. Gran responsable el técnico también. Eduardo Domínguez. Ya es viejo, pero quiero decir alguna pincelada les dejo. Domínguez es gran responsable de este presente. También. Con todo el marco político que se vive en el club. Marco difícil. Pero con un marcado de pases. Con una pretemporada. Con jugadores que los eligió Domínguez. No me digan que Independiente tiene menos plantel que Arsenal. Que Barraca Central. Que Patronato. No, gente. No. Tampoco le exigo que sea campeón. Ni siquiera que esté dentro de los cuatro mejores. Pero no me salga. Casi último. En la Copa de la Liga. Y eliminado en la primera fase. De la Copa Sudamericana. Frente a General Caballero. No, basta viejo. No se aguanta más. Gente. Los espero en los próximos días. Con otro video picante. Que el hincha de boca festeje. Puntero en su grupo. Campeón de la Copa de la Liga. Y me parece que por ahora. Lo mejor está por venir. Abrazo grande. Chau.